Gabinete Gabinete Andan buscando Te andan buscando con pólvora y prisión Acabaste es una cría De buenos pollos de ese gallo marañón Y ha ganado más pelea que hasta el mismito Sansón El dueño te anda buscando En su caballo el campeón Y carga dos escopetas que tienen doble cañón Ha jurado en la gallera Que va a matarte y va a hacer una reunión Va a invitar unos amigos Los de Monaga, Bolívar y la Asunción Los de Apuri de Varina Los de Lari de Falcón Va a prepararte y quizá Como una paila de arroz Quiere un hermoso banico Para regalarle a su amor ¡Vamos! 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 zijn car weiteres Las culebras que matan pollo de raza y de gran valor Y vives en ese llano sin tener preocupación Te sobran las gavilanas, te dicen el protector Del canaboy, de los sapos y del pecho parañón Gracias por ver el video